¿Una carta? Comunista de mierda. El amor está en el aire, señores, señores. El amor está en la frontera. Se siente, se palpa, se huele. No se, no se embriaga. Gracias a ti, mi familia apenas se escapó con vida. Cuando esos mafiosos se enteraron de que no les entregaría el dinero a Timo, prendieron fuego a nuestra casa y mataron a nuestro perro. ¡Oh, John Wick! Te pedí tan poco, pero obviamente hay que cumplir estas reglas despiadadas. Espero que algún día corras la misma suerte. Bien, me están deseando la muerte. ¿Se acuerdan el que me pidió por fuego el eje de pasar porque tenía que llevar las mercaderías para pagar una fianza que tenía? Si no, a su familia le iba a pasar mal. Bueno, no mentía. Bien, me siento como el culo. Gracias. Esto. Un elemento destructivo. Las fuertes lluvias que te cuento que sí. Bla, 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 bla. Sarasasasasá. Nuestro gobierno impuesto que todas las mercaderías de mercadería del reino siguen las mismas imposiciones de antes, ¿no? Ok. Tras la realidad de que se prohíbe la entrada de conductores que transporten mercancías al reino de Erkei. Ahora, el tema de hoja de ruta. Nuestros servicios escucharon conversación telefónica que nos dio información concreta sobre otro contrabandista. Rally unido. Y los neumáticos pinchados. Bien. Adelante. Claro, estos son contrabandistas. Significa que no solo tiene que tener los neumáticos pinchados sino que además tiene que tener contrabando. Señor, ¿qué tal? Ya está hecho mierda el auto, le cuento. Y creo que tiene un neumático pinchado. Tiene un neumático pinchado. Ya le hablo, ¿eh? No, un solo neumático pinchado. Bien. Papeles, por favor. Ah, muchas gracias. ¿Hago para decirme? No, bien. Hombre, pocas palabras. Nombre. Incompatible. Ya empezamos cagándola. Bien. El reino de Erkei. Ya la estamos cagando. Ya la estamos... Igual lo puedo dejar pasar, ¿eh? Ahí está. Foto desde ya. ¿Desde ya? El bigote. Foto. Listo. Normas de acceso no las incumple. ¿Por qué? Porque no tiene... No tiene declarar una hoja de ruta. O sea, no declaró que esté llevando nada. Puede ser un contrabandista, pero no declara estar llevando nada. Después vamos a ver si es verdad. Bien. La validez del permiso de entrada es compatible. La validez del pasaporte es incompatible. Me está fallando en todo, compañero. Lo único que no fallaste fue el número de pasaporte. Es que es una mierda. Hoja de ruta. No declaro hoja de ruta. Permiso, señor. Voy a revisar que... Están las mierdas que tiene llevando por acá. Listo. Listo. Nada por acá. Bien. Bien. No veo serpientes. No parecería haber contrabando alguno a primera vista. El motor se ve bien. Perfecto. No veo cocaína en ningún lado. ¿Le puedo pedir, por favor, si se baja un segundo? ¿Estás cooperando demasiado vos, compañero? No veo nada. Nada, nada, nada. No hay serpientes. Nada. Ok. Me voy al asiento de adelante. Nada. Aquí no hay nada ilegal. Que insistas en que no hay nada ilegal. Solo me hace pensar que hay algo ilegal. Listo. Listo. Está todo bien. Bien. A ver. Entonces. Hoja de ruta. No. No te voy a rechazar por nomás acceso porque no estás transportando nada. A pesar de que seas del reino de Arcade. No sos el que tiene las dos gomas pinchadas. Tenés solo una pinchada. Lo único que te puedo hacer es mandarte de vuelta. Así que, caballero. Discúlpeme. Aquí tengo los papeles. Terminó la desnegada. A la mierda. Pero no que. Pero no que. Decime. ¿Te pinche la otra goma? Ah. Así me parecía. Vamos. Cuidado. Cuidado. Siguiente. Decime, por favor, que no le pifié. Dame. Dame un 80. Te acepto un margen de error. Una cosa me olvidé. Dame un 80. Pasa esa barrera. Se baja y me factura. ¡Oh! ¡Jesús Cristo! Caballero. ¿Cómo está? Qué linda hueinita. Yo también espero que esté todo bien. Me haría mucho más fácil el trabajo. Bien. Nombre. Kudret. Es ese pasaporte. Compatible. Muy bien. Válido. La validez. ¿Estamos bien? Muy bien. Acá. Excelente. Viene de Arkay. Viene por trabajo. Ok. No declara que tenga nada. Ergo. Está todo bien. La foto. Señor, ¿le puedo pedir que baje, por favor? Ahí está. Bien, bien, bien. Tenía una boinita y una barba con bigote. A mí me parece que se le ve la barba acá al costado, así que vamos a decir que la foto es correcta. Bien. El sello. El sello de Arkay está bien. Permiso. Voy a revisar su vehículo, si no le molesta. Y espero que no, porque lo tengo que hacer igual, ¿no? O sea, como me chupa un huevo lo que le moleste o no le moleste. Veo que está todo en su lugar. Lo cual le está bien. Bien. ¿Tiene algo que declarar? No, por acá atrás. Nada. Acá, el asiento de acompañante, no. Ajá. Veo todo bastante bien. La verdad, me parece que está todo, pero 10 puntos, ¿eh? Entonces. Nombre, apellido, está perfecto. Fecha de vencimiento, está perfecto. Número, pasaporte, perfecto. La foto es la misma. Hoja de ruta, no declara. Y normas de acceso, no está incumpliendo ninguna norma de acceso. Alto. ¿Viene de Radio Unido? No, de Arcade. Porque eso pide que tenga equipaje. Así que, caballero, le cuento qué y prepárese. Puede entrar Artotska. Adelante, vamos. Todavía no compré la escopeta, ¿eh? Pero tengo una pistola. Que no hace una mierda de daño, pero bueno, la tengo. Le dejé todo abierto. Si quiere, no sé si tiene un botón ahí adentro que... Siguiente. Decime que está bien, decime que está bien. ¡Vamos! Tenemos un franco tirado con pistola. Mirá lo que es esto. Y está apuntando. Está apuntando. Debe tener Parkinson, hijo de puta. Con lo que le pago el sueldo. Ok. Papeles. Ah, gracias. Nada para decirme. Bien. Primero. Nombre. Lo básico. Declara algo. Viene de Arcade y ya tiene cosas. ¿No? O sea, ya... Perdón, yo ya puedo ir haciendo esto. Porque viene de Arcade y tiene equipaje. Bueno, se están atacando. ¿Dónde? Se tomó el palo. Mierda, mierda, mierda. ¡Fragotirador! Es tu momento de brillar. ¡Brilla! ¡Brilla, frangotirador! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Brilla, mierda, mierda, mierda! ¿Pero cuántos son? ¿Me quedé sin munición? ¡Me quedé sin munición! ¡Es que es sin munición! Confío en mi francotirador. Confío en mi francotirador. ¡Llegamente! Tengo un hacha. Solo tengo un hacha. ¿Quién está ahí de culo? ¡Dá! 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 ¡Vieron! Ustedes decían que el francotirador no se pagaba solo, ¿eh? Ahí lo tienen. Banda Overnakop. Grupo delictivo organizado que opera en la zona de Kargagba. Se dedican al contrabando del tráfico de armas o a secuestrar a cambio de un rescate. Están en constante conflicto con la policía de Al-Karistán. Que eso sería yo, ¿no? Puño sangriento. Movimiento de resistencia antigubernamental dirigido por Mikael Garén. Su objetivo es liberar a Al-Karistán de las manos comunistas en los próximos años. Han logrado penetrar con éxito en los órganos del Estado. Ok. Ok. Igual necesito balas, así que sí, tengo que ir a comprar munición, urgente. Termino este día y voy a comprar munición. Caballero, papeles, por favor. O sea, si atacan ahora me tengo que defender con un ancha. Estamos así, eh. A ver, caballero, bien. Ah, la mierda, qué pedazo de pasaporte. Es la primera vez que veo a alguien del osito. ¿Nombre? Perfecto. No me falles, no me falles. Sos el primero de esta nacionalidad. Vamos. Ponele ganas. Esto es vencimiento septiembre. No está vencido el 81 al 81. No voy a llegar por las dudas, ya que estamos gratis. República de Kakastam. Bien. No tiene carga confirmada. Lo que necesito es... Primero, Kakastam. Es la primera vez que tengo a alguien del osito. ¿El sello es válido? Es válido. Perfecto. Bien. Entonces, foto. Caballero Lepopi. Con un hacha en la mano. Caballero Lepopi, que se baje del vehículo un segundo. Excelente. Bien, 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 bien. Las gomas están intactas. Excelente. El vehículo flama, eh. Eh, a ver. Tiene. La foto está bien. Está bien. O sea, el nombre de apellidos está bien. La ficha de enseñanza está bien. El número pasa por telén. La foto está bien. La hoja de roto está bien. Viene Kakastam. Perfecto. No tiene las gomas pinchadas. Y... No viene de rally unido. Así que no es ninguno de estos dos. Bien. Eh, contrabando. ¿Tiene algo? ¿Me quiere avisar de algo antes que lo encuentre yo y tenga que pegarle en la cabeza con un palo? Es el procedimiento estándar, eh. No es que yo sea agresivo. No. Así nos entra en la comisaría. Si usted nos quiere engañar, le podemos romper la cabeza. Eso es lo que dice el manual. Nada por acá. Nada por acá. Sí, sí, sí. De Kagastan. Orgullosos. De Kagastan. Ok. Che, me parece que yo soy una de las pocas personas a las cuales confío, eh. Ok. Ok. Veo que está todo bien. Por favor, ingrese. No veo nada mal. Me he equivocado antes muchas veces, pero espero que esta vez no sea el caso. ¿Qué pasa si le abre la puerta de cero? ¿Ya apuesto? Ah, no. Bien. Frena, frena. Listo. Suerte. Dame un 100. Tirame un 100. ¡Vamos! Compro balas. Caballero, bien. Auto de payaso. Venga. Excelente. A ver los papeles. La panorama blanca lleva años ayudando a mis compatriotas. Así no había armas. Vuestro partido miente para seguir debilitando a mi país. Una goma pinchada. Dos gomas pinchadas. Me parece que tenemos la lotería con este, eh. Me parece que ya sé quién sos vos, eh. Te voy a hacer cagar. ¡Uy! Ya estoy re cansado. Compatible, bien. Fecha de vencimiento acá. 29 abril, 22 abril. Es compatible, ya está. No sé para qué cago esto. Eh, bien. UR. Es la república de... ¿De qué? De algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ir para atrás, tengo que ir para atrás. Otro. UR. UR. El sello está bien. Rally unido. Nada que ver. Nada, en la república de nada. Bien. Eh, ok. Por lo que yo veo, no me estás diciendo que tenés nada. Yo voy a elegir creerte. Igual. Igual. Voy a revisar un poquito tus cosas. A ver. Es un auto para payasos este. ¿Le puedo pedir, señor, si se me baja el auto un segundo? Gracias. Eh, para allá. Para allá. Eco. Ahí está. Bien. ¿Qué tenemos acá? Nada. Nada. Acá yo tengo un problema. Pero un problema serio. Yo se los voy a aplicar a ustedes para ver si ustedes me pueden dar una mano. Para entender qué pasa. Supuestamente tiene dos comas pinchadas. Las dos del frente. ¿No? Y yo les voy a mostrar por qué estoy destacando ese detalle. Un miembro buscado de la banda de Overnakop que escapó de una persecución policial se dirige hacia el paso fronterizo de Karikatka. Daños en el vehículo. Neumáticos pinchados. Dos neumáticos pinchados. ¿Pero ven que esto está en la sección contrabandistas? No tiene nada. No veo que esté contrabandeando nada. Entonces, la pregunta es... Sí, tiene repinta de Walter White. La pregunta es... ¿Lo detengo solo porque tiene las dos comas pinchadas? ¿O tengo que... Sí o sí encontrar algo de contrabando? Porque si es así, no estoy viendo nada de contrabando. No está la serpiente en ningún lado. ¿Qué dicen? ¿Probamos? A ver. Es el momento de probar. Puede salir bien, puede salir mal. Yo creo que... Si no le encuentro contrabando, no puedo probar que esté contrabandeando. Sí, por eso. Si no le encuentro contrabando, no está contrabandeando. Y si no está contrabandeando, lo tengo que dejar pasar. Todo el resto está bien. La verdad es que todo el resto está bien. Así que vamos. Caballero. ¡Alto la foto! ¿Qué pasó acá? Ok, bien. Sí, está todo bien. Listo. Caballero, aprobada la entrada. Voy a suponer que usted no es un contrabandista. Adelante. Igualmente. Tengo un hacha, ¿eh? Me acelerá fuerte y te parto la ventana. ¿Vamos? Tirame un 80. Tirame un... No me cagues la vida con esto, por favor. No tenía contrabando. ¡Vamos! Bien, bien, bien. No, qué descansar, amigos. Qué descansar. Tengo que ir a comprar munición. Estoy en bola. Listo. Además tengo que pagar sueldo. Un kilombo esto. Arrancamos. Bien. ¿Dónde puedo comprar munición? En la tienda acá. Bastante turbia. Nuestro compañero es. Derecha, izquierda. Y ahí todo derecho. Ok. Derecha, izquierda y todo derecho. Bien. Granada. Es que sale muy cara. Abono del puesto. Mientras viajas por el mundo de Akaristán, mantén cuidado con las tropas hostiles de la banda de Obernacov. Intentarás recapturar a sus compañeros o recuperar mercancías incautadas. Cuando te los encuentres, puedes huir o luchar contra ellos para obtener una recompensa extra. Voy a huir. Si tuviese la granada, por ahí. Pero no, ahora voy a huir. Alto. Bien. Ahora no me queda otra. Es que no tengo munición. O sea, se aparece uno, me bajo y le doy hachazos en la frente. Se aparecen tres caí. ¿No nos puedo atropellar? No sé si el juego automáticamente te eyecta de la... No, no, no. Dale, ya una emboscada, amigo. ¿Qué está pasando acá? ¿Tan mal está el país? ¿Tan jodidos estamos? ¿Se dan cuenta que estoy a menos de 100 metros del paso fronterizo y me están disparando? Menos de 100 metros, qué caradurez. Igual les voy a ser honestos. Yo pensé que cuando hacía mierda a los otros, a los que nos invadieron el puesto, me podía quedar con las armas. Y no. Evidentemente no. Ah, nos marca la emboscada para cuando volvamos. Porque la emboscada va a seguir ahí. Para mí, donde hay autos quemados, algún objeto hay. Algo hay, eh. Igual me molesta que no me deje marcar el mapa. Adelante. Que no me deje marcar el mapa para hacer más fácil el viaje. Bien, vamos. De qué... Ah, me rompió el vidrio. Uy, tengo que arreglar el vidrio. Todo, todo es dinero. Es el parecido con la vida real, es brutal. Sí, vení. Necesito... Callao. Eh, pistola. ¿Cuánto sale la munición de pistola? Diez. El tema es que la escopeta... La escopeta tengo que estar muy cerca. Y sale 700. No, olvídense, ya está. Munición de pistola. Eh, teque, 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 teque. Listo. Diez. Eh, mejor que suelo no que falte. Sí, sí, negocio hiciste vos. Yo me diste unas balas de salva. Que no sé si me van a salir para algo, pero bueno. Qué buen auto. Me encantó. Bien, volvemos. Eh, eh, tranquilo, amigo. Sin apuro. A ver, vamos a hacer... Dos días más. Dos o tres días más, vamos a ver. Y después de esto, The Evil in Me. Bien. ¿Piltrafa vas a volver por la emboscada? No debería. Es verdad, no debería. Voy a hacer derecha e izquierda en la siguiente. Listo. Vamos a evitar la emboscada. ¿Cuánto me pagarán por hacer mierda los que están en la emboscada? O sea, me lo tengo que replantear. O sea, no me están dando los costos, los gastos. O sea... Ahí en el leñador no había... ¿Me va a hacer algo? En el leñador no. Había antes. Había antes cuando fue la primera emboscada en donde me mataron. Ahí sí. Pero nada, me era un arma de mierda y yo solo no podía hacer absolutamente nada. No con una pistola. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Igual, ojo porque hay muchos puntos en... A ver, para que me explique de esta forma. Todos estos puntos que vemos acá son puntos en el mapa en donde yo tengo que interactuar. Por ahora lo único que yo entendí es interactuar con el puesto central donde yo laburo, que estoy yendo ahora. El leñador en donde me mataron. La bolsita que es el comercio, el mercado. Y arriba de todo a la derecha que es donde yo dejo a los presos. Ahora, los cubiertos. La señal de la derecha. El maletín de la izquierda. Los ladrillos y el pico. No sé qué carajo son. La verdad es que no lo sé. No sé si el juego en algún momento me va a llevar ahí. Si no, eventualmente iré. Pero no sé si ir con un poco de dinero en el bolsillo. Porque si hay algo copado, por ahí me tiento y me gustaría poder adquirirlo de forma legal. Bien, 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 bien. Me tengo que mejorar la casa. El tema es que tengo 600. Eso sale 600 y todavía no pagué los sueldos. Creo que de sueldos tengo 125. Dólares artotskianos. Y encima tengo que reparar la combi esta. No, no, no voy a reparar. Si me rompieron el vidrio, me rompieron el vidrio. Ya está, ventilación extra. No voy a pagar. ¿Para cuánto me cobras? ¿50? Nah, deja, son los vidrios. Todo bien. Pero ya está, está bueno. Una ventilación más. He vuelto. Ah, igual tengo que descansar. Listo. Nos vimos a dormir. Tengo que recargar la pistola, no me puedo olvidar. El día pasa. Día 2. Ok, ok. Balanceado de 400. Estoy en un gasto de 200 y pico. Sueldo de empleado 125, se los dije. Mantenimiento de la propiedad 60. Artículos comprados. Pero eso por lo que gasté yo. Eso sí, gastarlo yo. Mantenimiento de vehículos 15. Ajá. No me disgusta, eh. Un saldo de 400 a favor me parece... Interesante. O sea, para que se me hagan idea, el día siguiente ya puedo mejorar mi casa. Bueno, la choza esta. Seguimos igual de siempre. Listo para otro día de trabajo. Es relativo, no te voy a mentir. Siguiente. ¿Qué tenemos acá? Seguimos con el reino de Arcade. Seguimos con la hoja de ruta. Seguimos con el contrabadista de Real Unido. Y seguimos con los neumáticos pinchados. Uh. Viene un camión. Eh, yo tengo que tener alguien preso acá. Ah, la mierda que tengo gente presa. Para acá hay uno que estaba preso mal. No debía estar preso. Eras vos, ¿no? No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál metí preso de forma injusta. Igual tengo que llevarlos. O sea, a fin de este día, no puedo meter a nadie más preso. Esa es la cagada. Pállelos, papeles, por favor. Me olvidé de eso. Ajá, claro. Eh, si usted lo dice. Bien, primero. Neumáticos. Eh, los veo bien. Los veo perfectos. Tiene 700 millones de neumáticos. ¡Suscríbete al canal!